hola hola gente hermosa bienvenidos sean a este su canal el día de hoy les traigo y perdón por la voz pero es que como que no me terminó de curar no sé qué está pasando no el día de hoy les traigo la edición número 25 de los productos terminados aquellos que han sido utilizados hasta ser finalizados todos porque la mayoría de ellos son usados hasta el final y les traigo una pequeña reseña acerca de ellos si los voy a volver a comprar o no entonces si tú eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y por supuesto tocar la campanita que está por ahí abajo que de repente ya como que no quiere notificar y nosotros estamos aquí normalmente dos veces a la semana los martes y viernes así que semana con semana que entres a este canal va a estar algún vídeo nuevo y bueno pues vamos a comenzar porque 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 les tengo que contar que tuve que cambiar la canastita por esta bolsa porque miren hasta dónde está está súper llena así que ve por tu agua refresquito papitas palomitas lo que tú quieras porque esto pinta para largo si te interesa sigue viendo y vamos a comenzar antes que nada díganme algo de cabello son unas ondas muy a la me quita el chongo y así quedaron entonces bueno yo les voy a acompañar también con mi cabecito ahí también en mi cabecito saludita y vamos a comenzar con el primer producto entonces bueno voy a comenzar como los vídeos anteriores con productos de maquillaje que se han acabado y el primero va a ser este fijador de la marca l'oreal 6 de la línea infalible y es un serín spray o sea para sellar el maquillaje me gusta el atomizador el producto funciona muy bien la bruma es muy esparcida si me gusta creo que es un producto de supermercado que no lo veo que sea como tan de bajo costo porque anda no sé en cuánto anda les voy a poner el precio por aquí que me gusta de él es que realmente sientes que te sella el maquillaje te quita lo acartonado y te prolonga la duración del maquillaje pero no en exceso no es algo que digamos me lo matifica me lo alarga no pero siento que se llame el maquillaje y un dispensador siento que es muy bueno así que este yo creo que si lo volverá a comprar aunque no hace su trabajo pero tampoco es para tanto pero bien he finalizado otro bote de mi base favorita de todos los tiempos de gama económica es la reblanc color stay ustedes pueden ver ahí que es para cutis mixto y graso yo utilizo el tono 360 aunque este tono en sí me queda bastante oscuro o sea si serán como tono y medio dos tonos más oscuros que el tono de mi piel pero lo que hago yo es que ha sido uno de los tonos que he encontrado que tienen su tono amarillo ya ven que no está nada fácil en la reblanc encontrar su encontrar sub tonos amarillos decidí irme a un oscuro y es más fácil aclarar lo que oscurecerlo y con mi sub tono bueno pues maravilloso me encanta que ya viene con dispensador donde esas bases que volveré a comprar con los ojos cerrados que no me importa saquen otras bases siempre regresaré a la reblanc color stay porque es mi favorita así que recomendadísima para pieles pieles grasas mixtas es súper efectiva y también hay una gama que es para pieles normales a secas así que está por supuesto que se vuelve a comprar he finalizado este lápiz de la marca benefit se llama precisely my brow pencil este lapicito que viene con cepillo y la laminita de el lápiz es muy delgadita es mi favorito súper original el empaque parece un cohete ahí no sé se me hace muy original aparte de que el producto dura bien en la ceja no te brilla durante el día no este lo utilizo más para maquillajes del día a día porque ya para para noche siento que necesito ya ponerle pomada no es de por supuesto que lo vuelvo a comprar mil veces me ha sido regalado claro está pero por supuesto que lo recomiendo y sé que es el favorito de muchas y ahora entiendo por qué porque es maravilloso así que este sí he finalizado también este delineador de la marca estila se llama stay all day waterproof liquid eyeliner buenísimo buenísimo es de muy larga duración ya no pinta nada si es de larga duración pero no me agrada que es como brilloso y los delineadores brillosos y yo no somos cuates como que no nos llevamos muy bien es cuestión de gustos claro está si a ti no te importa ese pequeño detalle bueno por supuesto que te lo recomiendo porque es de muy larga duración pero creo que este sí no lo voy a volver a comprar a pesar de que es muy negro y te dura mucho ese tema de ser brilloso como que a mí no me gusta entonces este no no lo compro pero si lo recomiendo porque si es de larga duración sólo que no me gusta ese terminado cantémosle las golondrinas a esta brochita ay que se hizo bien fea pobrecita es la sigma blending e25 vean cómo se me hizo esta brocha se metieron los pelitos ya se está deformando ya no funciona ya no sirve y ya con esta van dos brochas de sigma creo que en la historia de mis brochas las dos que se me han roto deformado y eso han sido de sigma las fibras de las brochas de sigma ya no son naturales para nada la cosa que está padrísimo pero con esta ya van dos brochas de sigma que se me deforman cumplió su cometido en esta vida fácil me haber durado que será unos 45 años y creo que es un buen tiempo de vida para una brocha la volvería a comprar esa es la cuestión la volvería a comprar no lo sé fíjense no pero ya con esta van dos brochas que se me echan a perder y solamente son de sigma entonces bueno pues lo dejo como no sé no sé como si que no encontrar a otra igual y si las compraba porque si las recomiendo porque son buenas no estoy como dudosa estoy dudosa es la verdad otro delineador de la marca a dar a parís es el waterproof intense look como pueden fijarse la punta es un poquito más chatita y menos puntiaguda que por ejemplo el destila buen delineador pero le pasa lo mismo que al destila es brilloso si te dura muy bien te hace el delineado muy bien es muy fácil con este formato no tan brilloso como el destila ese sí diría no lo vuelva a comprar pero este sí este sí lo volverá a comprar porque aparte de todo es una línea a dar es una línea que es de muy accesible costo entonces no es de mis favoritos no es de súper larga duración que como que si de repente se corre pero no es mal delineador o sea pasa no es gran cosa pero pasa he finalizado este pegamento de pestañas y favorito de la vida y de la historia hasta que he encontrado otro que me gusta mucho más ni más producto del producto es mucho mejor y se los y se los platiqué del favoritos de el último favoritos que hice creo que fue en octubre el de la marca atelier que no me desagrada no me ha dejado de gustar pero si me pones a comparar entre el uno y el otro la función la hacen igual pero siento que es más aguantador todavía el de atelier pero algo siento en la fórmula del atelier que es que o sea le pones una línea esperas unos 30 segunditos y ya tiene la consistencia pegostiosita y luego luego te la puedes poner y hay que darle su tiempo para que esté pegostiosita o sea son como pequeñas diferencias que veo por ahora este no lo voy a comprar pero por supuesto que lo recomiendo porque aparte de todo es libre de látex pero siento que por el mismo precio aquel tiene un plus no aparte de que si siento miren cómo se hace en la tapa eso es un defecto del producto pero lo hace bien pero nada más que ahorita ya no lo voy a comprar porque ya estoy enamorada del de atelier una máscara pestañas que ya voy a retirar no se secó por completo porque todavía lo puedo utilizar le veo producto pero ya lo quiero sacar porque esta fórmula es de hecho estoy hablando de la máscara de pestañas opulence de mis favoritas las máscaras de level me encantan me dejan un pestañazo increíble a mí me dejan un pestañazo increíble miren que tengo las pestañas más gracias y hay de aguacero del mundo pero en el tono café brun no me gusta tanto siento que se desmorona ahí si me bajan las pestañas y no es la misma fórmula para mi gusto la opulence si en negro pero en café no al menos yo no la volvería a adquirir en este tono porque siento que no es la misma fórmula se me deshace ya cuando menos veo ya tengo súper negro por acá abajo porque ya se me bajó la máscara entonces eso no no me gusta nada entonces bueno esa en tono café no la volveré a comprar ustedes no tienen una idea de este labial cómo se ha salvado de no salir en ningún vídeo pero para muestra un botón el labial está terminado o sea hasta casi que le rasqué porque de la marca Revlon este bálsamo mate color bust en tono 250 es mi favorito de todos los tiempos que tengo que ir al mercado que tengo que ir a las tortillas que tengo que ir al súper y no tengo tiempo ponerme nada más que algo de color en los labios y no quiero salir este es súper fácil ponértelo no te reseca los labios es algo que me gusta mucho de este producto pero el color es maravilloso se salvó de salir en favoritos se los juro no sé cuántas veces de esas veces que siempre lo trae en la bolsa de hecho por eso no se le ve la marca muy bueno y el tono es maravilloso de esta línea solamente ese tono me gustó probé otros colores en amarillo en amarillo en anaranjado rosa eso y no me gustó pero este tono esta tonalidad en esta fórmula es maravillosa por supuesto que este lo vuelvo a comprar me encanta de hecho es un dupe muy parecido al de uno de mac que le saqué en un favoritos me parece que no en el pasado en el antepasado pero siempre traigo la vuelta siempre siempre se me olvidaba decirles es que este es mi favorito porque siempre estaba en bolsa y no me fascina pero sólo ese tono ojo los demás no me hago responsable yo los probé y no me gustaron también ya me terminé este delineador de la marca paladio es un lapicito a prueba de agua retractable la tonalidad una tonalidad nude pero me lo terminé sí afortunadamente ya como las últimas no me gustaba la textura porque son de esos lápices que tú te estás delineado y te empiezan a dejar como moronitas y eso es algo que yo y alucino de un lápiz y le empezó a pasar a este no me gustó eso que me dejara esta característica que les estoy diciendo seguramente no volveré a comprar ni ese ni ningún otro tono de esta marca también me he terminado esta máscara de pestañas de yuja un día la abrí y ya estaba completamente seca esto es una máscara de pestañas tienen un tiempo de vida aproximado de de se dice que de 4 a 5 o 6 meses por ahí si me duró más o menos este tiempo esta máscara es buenísima deja un pestañazo te lo deja súper levantado separado me gusta más en el cepillo el área donde está el silicón no sé dónde hizo esta máscara de pestañas yuja o la repúblico cosmetics pero de que es buenísima es buenísima y de hecho ustedes saben que yo ya compré una más y también ya se secó pero está terminado prácticamente está terminado por completo liquid eyeshadow de la marca stila me encanta es en el tono smoldering satin que me habrán durado más de un año fácil siento que todavía tiene poquito producto puede ser que le quite el tapón y la raspe y todavía me duré unas dos tres veces con unas gotitas de inglot pero ya no le sale nada estas sombras no saben cómo las he gozado me encanta no importa que se me ha terminado por supuesto que se vuelva a comprar porque aparte este tono me fascina porque tiene entre pigmento y tiene glitter entonces es como dos productos en uno cierto ya como a las dos tres horas ya ves como acá el glitter raro pero son esos productos de maquillaje que dices no me importa está tan hermoso que lo compro 20 veces y ya por último en el maquillaje me terminé este brillo labial de la marca tarte es un lip gloss el tono se llama visionary bueno ya ustedes entienden no este gloss para que vean de los pocos que me gustan que no te dejan pegajoso que te dejan esa sensación muy agradable en los labios como si fueran naturales pero pues no es el brillo me gustan tanto los brillos pero este es de los que disfruté y es el último producto que quedó set de navidad que compré hace como tres años fue de los pocos productos que me gustaron y este si lo encuentro si lo volveré a comprar pero ahora como ya visu acaba de sacar toda una gama de brillos por supuesto que me lo puedo saltar pero de que es un buen brillo si lo es de maquillaje vendría siendo todo y vamos a empezar con productos de cabello que se han terminado y por acá voy a sacar un shampoo de la marca chlorine es un shampoo para cabello graso seborregulador y es como una tonalidad verde ahora este shampoo lo utilizo solamente una a dos veces máximo a la semana porque yo les he platicado que tengo el cuero cabelludo graso entonces si yo le estoy quitando y quitando y quitando esa grasita que pues sale en mi cuero cabelludo de medios a puntas bueno mis mechas adiós vaya se hubieran revelado y ya me hubieran dicho no inventes porque si es cierto que te deje el cabello medio o sea esa sensación de cuando está muy limpio y está tieso porque está limpio bueno pues así un shampoo maravilloso que si es costoso porque no es lo mismo y no te cuesta lo mismo que un shampoo regular para nada y a la larga vas a sentir que el cabello no se te enceba tanto y realmente lo he sentido así que este es un producto maravilloso que no solamente es cosmético sino que dermatológico si no estoy equivocada feliz con el feliz con el de verdad otro shampoo también que me termine este lo compré en la tienda sal y beauty supply es el purify shampoo y este me lo vendieron porque yo andaba buscando una cosa parecida a el chlorine de hecho este lo compré primero el de sal y lo que yo quería era un shampoo que me quitara que me retirara el exceso de sebo en el cuero cabelludo no que me lo limpiara me dijeron que este shampoo te purificaba que te va cualquier residuo de cualquier cosa que trajeras en el cabello y que era muy bueno y muy efectivo para lo que les digo no deja el cabello tan limpio tan limpio que te lo deja tieso sí entonces este se puede decir que te lo deja tieso 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 porque te purifica pero se lleva todo se lleva todo la aumentación que puedas tener no solamente de cuero cabelludo sino acá de medios a puntas entonces este sí lo utilizaba una vez cada dos tres semanas o sea que me duró muchísimo hasta que me lo terminé no es malo si te limpia si te quita pero de medios a puntas sientes el cabello aún un auxilio de humectación por favor no entonces ese se puede decir que lo hace muy fuerte y este más o menos entonces ustedes vayan ahí como calculándole aunque siento que este es más como dermatológico y este solamente pues te retiras libre de parabenos y sulfatos y todo eso puede ser utilizado en cabelleras que están o han sido procesadas pero la verdad es que no lo utilice tan seguido porque si siento que te quita mucho la humectación del cabello entonces este probablemente no lo vuelva a comprar un protector de calor para cuando te vas a lasear el cabello este de la marca john frida lo terminé de hecho aquí en el envase ustedes pueden estar viendo que se llama tres días de super lacio el cabello por supuesto que estoy de acuerdo la atomización es también muy muy esparcida o sea te pones la atomización en el cabello después te lo planchas y te dura increíblemente el cabello el lacio siento que aporta un poquitito de peso al cabello y debe ser porque pues te lo está haciendo pero de este al que es como en tipo triangulillo el envase creo que me quedo más con el tipo triángulo este no me desagrada pero sí siento que me aporta más peso al cabello y a mí no me gusta sentir el cabello pesado entonces de este aquel prefiero quedarme con aquel no es malo pero creo que no lo volveré a comprar una mascarilla que ya se ha terminado es de la marca soch mascarilla reparadora tiene pantalón caratina aceite de argán y aceite de chía me encanta cómo deja el cabello lo deja impresionante pero de esos productos que no ves el resultado a la primera tienes que ser muy constante con el uso de este producto yo lo utilizaba dos veces a la semana en lugar de mi shampoo o sea me lo ponía de medios a puntas y cuando quiero o cuando quería una cuestión más profunda que entrará como más capas internas de la fibra del cabello pues me ponía una capa o una bolsa del cabello o una gorrita y me ponía calor y si sentía que había una penetración más buena mascarilla a mí me gusta me funciona ya van dos botas que me terminó y me encanta esta el cabello me lo mantiene súper súper bien me ha terminado también este desmaquillante la marca le ve les loción desmaquillante hidratante para ojos y rostro todo tipo de cutis solución bifásica que arriba tienes aceite abajo agüita lo revuelves y con este te retiras fácil rápido y todo tenía rato que no lo usaba y creo que es un muy buen producto favoritos de años de mi corazón porque de hecho recuerdo que cuando compraba por catálogo level era de los productos que cuando venían en oferta yo compraba 23 fácil porque venían dos por uno lo que sea y siempre lo andaba comprando me gusta porque no me irrita el ojo me quita rápido las máscaras de pestañas a prueba de agua y este por supuesto que se vuelve a comprar de hecho ahí tengo como 20 no porque ya saben que me los manda level ahora pero es un producto muy muy bueno salud también terminé este limpiador de brochas de la marca face secrets un shampoo para lavar esponjas y cepillos si cepillos cepillos porque dice cepillos que es loco no brochas entonces el envase me encanta porque está genial solamente la aprietes acá arriba y por aquí sale el jaboncito y todo pero el producto en sí no me impactó no siento que lave las brochas como tan a profundidad porque yo siempre les ando recomendando el salvo o sea el limpiador de trastes para limpiar las brochas tenía ganas de probar este producto pues para ver no si tenía algo especial que hiciera que me quitara el maquillaje más fácil en las brochas y no o sea no lo hace mal si las limpia pero te llevas un montón de productos me duró súper poquito el producto porque tenía que lavar 20 mil veces las brochas entonces yo prefiero seguirme con mi salvo me salva y salvar mi dinero de este de este producto porque la verdad es que no te dura mucho no te limpia las esponjas ni las brochas limpia súper bien y el salvo las limpia mucho mejor entonces ese no ese no lo compraba de nuevo definitivo mira por aquí estoy sacando esta crema de la marca sermat es de la línea betty boop y es una crema corporal con leche de algodón fuele al betty boop justo al perfume betty boop el aroma es muy fuerte de hecho hasta veces en las primeras veces me hostigaba y estuvo a punto de salir en un vídeo de productos que no me gustaron porque era demasiado intenso tras atrae el aroma muy fuerte pero mi nariz se acostumbró andaba yo como sorrillo perfumado a todos lados donde iba y ella quien abrazaba me decía qué rico hueles y qué rico hueles y yo ese día no me había puesto perfume entonces deduje que era la crema un aroma muy fuerte ojos y tú eres sensible con los olores no te lo recomiendo te hidrata muy bien es para todo el cuerpo te deja suavecita las todos los brazos todos lados donde te lo pones reflexiona y dije no no si me gusta la crema así que no 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 va a ir a ningún vídeo de nada esta sí la volveré a comprar y si se las recomiendo también me he terminado esta crema humectante de día de la misma marca sermat es de la línea detox y es una crema que ya no tiene mucho pero mira aquí afortunadamente le salió un poquito fíjense que tiene una textura ligera que se absorbe rápido es es para el rostro que no se siente pesada entonces para pieles mixtas grasas que no les gusta sentir como esa sensación de demasiado demasiado humectación en el rostro se las recomiendo pero si tu piel es normal también me encanta cómo huele me encanta cómo se siente esta línea me gusta muchísimo de hecho sigo utilizando la de noche y la de día y noche me encantaron en conjunto es una línea muy buena muy efectiva de ser mat es de mis favoritas las cremas también le salen súper bien así que se ha terminado esta crema de mario vadescu se llama pepsi renault cream es mi crema de noche hidratación pero sin sentir la piel que ya piel como demasiado oleosa pero si tiene mayor humectación que una crema normal de día me gusta un montón en las cosas de mario vadescu siento que son sencillas prácticas que no te hacen no son tan rimbombantes pero cumplen su cometido cumplen su objetivo esta crema no la cambio por nada me encanta aunque ahorita estoy utilizando la de la línea de talks de ser mat esta es de mis favoritas me encanta creo que esta y la de origins son las que más me ha gustado por la noche porque parece no sientes esa sensación de que cuando ya vas y te acuestas se te pega la cara en la almohada de que está muy hidratado no está hidratado lo justo lo necesario pero sí más que una crema de día así que está recomendadísima ellos ya saben que siempre han recomendado cosas de mario vadescu y aunque no se puede conseguir muy fácilmente acá en méxico este si tú lo puedes conseguir este producto te lo recomiendo se acabó también este desodorante la marca garnier es el de perla nácar es de la línea bio clarí clarify y este se supone que te aclara y afina el vello el producto me está diciendo que te aclara pero si yo no tengo en la axila oscura no note esa diferencia afinar el vello pero lo que sí es que huele delicioso una y realmente para una persona que no tiene sudoración excesiva como es mi caso empecé a utilizar nuevamente desodorante porque ya me pasó el efecto del botox en la axila no en la cara en la axila porque el otro día esta mujer está súper llena de botox sí en la axila porque pues si no lo saben verdad de hecho tengo un vídeo especial platicando del tema para la sudoración excesiva el botox es maravilloso entonces yo me inyecto botox en la axila para que no me sude y yo ya no tenga que gastar en desodorantes eso es sólo un paréntesis les voy a dejar un vídeo por acá si ustedes tienen duda de este tema sudoración normal este te va a funcionar te va a detener también en la cuestión del aroma o sea si funciona si eres normalita si eres ya de las intensas como ya cuando se me pasa por completo por completo el botox igual y ya está no me anda funcionando pero si es normal si te va a funcionar desde que empezar el invierno me terminé esta crema de la marca america es de la línea tam wise y una loción humectante facial intensiva este producto me lo regalaron alguna consultora america y me gusta personas con cutis mixto graso en mi caso me funcionó súper bien pero solamente en verano ahorita le quedó todavía un poquito podría sacarle pero siento que ya no me está funcionando igual en invierno no pero en verano me cayó fenomenal creo que son muy buen humectante hidratante que absorbe rápido a la piel así que este sí se los recomiendo pero les digo que o para pieles que son demasiado grasas también puede ser que que éste les funcione muy muy bien mi contorno de ojos favorito de la vida y de la historia es de la marca mario vadesco no me encanta ese siempre lo estoy utilizando pero lo estoy alternando porque acuérdense que la piel el cabello y todo siempre se acostumbra entonces hay que estarles cambiando de repente la jugada a el rostro el contorno de ojos al cabello entonces comencé a utilizar este contorno de ojos de la marca bioderma para ojos sensibles les he platicado también que mi área de ojos es muy sensible que de repente me llora aunque tengas el párpado graso utiliza un contorno de ojos porque me he dado cuenta que no todo mundo utiliza contorno de ojos y me da el infarto me da el infarto y me parece un gelesito muy ligero que se absorbe rápido el ojo entonces si tú te maquillas por supuesto que te lo recomiendo zona bonita hidratada no sientes ningún tipo de ardor de escozor o sea este producto contorno de ojos de bioderma es muy bueno y la verdad es que si éste ya tengo un bote por ahí cuando pueda lo voy a volver a utilizar porque ya volví a abrir otro de mario vadesco que me encanta pero ese es muy bueno y de noche estaba usando este contorno de la marca shiseido se llama benefiance a wrinkle resist 24 horas no sé de qué pero ahí dice crema intensiva anti edad no por ahí vi algún vídeo en el que mencionaban este contorno de ojos y decían que era maravilloso no le vi lo maravilloso por ningún lado no es un mal producto te hidrata o sea es que para lo que cuesta es que para lo que cuesta pues esperas más no entonces no es un mal producto te hidrata muy bien la zona te la deja hasta un poquito como grasosita rico para la noche porque éste es lo utilizaba solamente por las noches siento que por el día era demasiada humectación empezó a notar que mi zona de contorno de ojos pues ya se empieza a notar la edad porque pues es normal los años pasan nadie nos vamos a salvar de eso o sea no es algo que diga no me importa que cuesta lo que cuesta yo no voy a comprar hidrata bien pero para lo que cuesta esperaba más sin embargo este suero de la marca caudal y se llama vino perfect y acá nos dice que te lo apliques por la mañana y la noche sobre el rostro cuello y escote antes de tu crema los sueros son una bomba de nutrientes y este suero es uno de los más maravillosos que he probado hasta hasta ahora bien los acepta súper bien al menos mi piel lo aceptó muy bien sentía que no había impurezas que no había enrojecimiento que me calmaba que realmente me sacó como eso radiante no que que hay dentro de la piel lo sacaba a la superficie la piel muy buen ser un espero que este año porque éste lo compré en un set de navidad del año pasado me duró como 67 meses pero realmente creo que es uno de los sueros más maravillosos que he probado hasta este momento así que se los súper recomiendo es para todo tipo de piel si ya pasas los 30 pues si ya te recomiendo que pongas antes del hidratante siempre un suero porque el hidratante te hidrata pero necesitamos también ayudarle no a la piel a que tenga nutrientes y eso para qué para mantenernos bien no me encantó este este suero es maravilloso de verdad me lo voy a volver a comprar porque la verdad es que no es nada económico pero es esos productos que o sea no te cuesta no te cuesta pagar lo que están si me explico porque te hace un buen efecto con este para humectarme nada más me sigo quedando con el mario va de escudo como ustedes amaron que sacara productos que mi esposo se termina él ya me da la reseña también de los productos que yo le regalo se termina este gel de ducha para cara y cuerpo es un face and body shower gel para caballero es de la línea de caballero de la marca sermat me dijo mi amor que esto no lo venden en grande así de lo mucho que le gustó así que este se va a volver a pedir porque dice que le deja la piel muy rica muy fresca muy libre de grasita entonces este se lo voy a volver a conseguir se lo voy a volver a pedir porque le encantó así que si tú eres caballero y prueba esta línea puede ser que te funcione mi marido es bien friki con las cosas de la cara y este le encantó sí y otro producto también que le gustó muchísimo es este de la marca just es un after shave gel para después de afeitarse y también también me dijo que le había gustado muchísimo para después de afeitarse dice que le calmaba las rojez que les produce el estarse razonando el rostro y si tú tienes alguna consultora que venda just es y eres caballero por supuesto que está te la recomiendo mi esposo lo firma dice y este está muy bueno para después de afeitar y a poco no aman esta sección pero debería venirnos a decir no bueno ya que mencionamos algo de la marca just fíjense que les tengo que platicar que también ya me terminé esto que es de tomillo que es esto es una crema de tomillo concentrada la utilizaba sobre todo cuando estaba resfriada de bronquios o me había enfermado de gripe o alguna cosa así y el tomillo yo no sé qué tiene pero les prometo que me hacía sentir bien esta crema buena muy efectiva este me duró no les quiero platicar cuánto pero el tomillo para si tienes mucho asma y cosas de esas creo que te puede funcionar al menos yo no tengo asma pero cuando siento me siento muy constipada o que esto me lo ponía y me retiraban por ejemplo me lo ponía en el pecho y en las plantas de los pies que en las plantas de los pies si no saben tenemos demasiados terminales nerviosas y poner crema en la planta de los pies de tomillo me hace sentir mucho mucho mejor del cuerpo así que está súper recomendada ya me la termine la voy a pedir me terminé otras toallitas favoritas de la vida me encantan estas son de sal y beauty ya no les voy a agregar más tienen agua micelar limpia súper bien siento que están grandecitas tiene 60 y tiene una compuerta cosa que me encanta tiene 60 y la toallita normalmente la parto a la mitad y utilizo un día a la mitad y la otro al otro de la otra mitad no entonces me encantan no son estas retiran bien el maquillaje pero no lo retiran por completo y pasamos a la sección si de las mascarillas para las flojas les digo yo estar mencionando que es lo que sentí con cada una de las mascarillas por ejemplo hablando de los pies también ya tienen sus mascarillas esta la compré en sal y beauty me parece food socks buenísima es una es un calcetín que contiene producto dentro y te hidrata la zona entonces cuando te vas a poner a lo mejor algunas zapatillas y traes los pies destruidos no fuiste al podólogo no te hiciste pedicure no sé lo que tú quieras y quieres ponerte una mascarilla para que te hidrate buenísima esta me gustó muchísimo y otra que les mencioné en su momento que no me había gustado demasiado pero esta segunda que utilicé la deja la dejé más tiempo y creo que me gustó es de la marca coco star food masterizer pack me gustó esta vez la dejé un poquito más son mascarillas hechas en corea las dos son de pies y me gustaron las dos de la marca garnier son la misma mascarilla hidratante matificante es una mascarilla que tiene té verde ácido hialurónico y suero hidratante muy buenas o sea la verdad es que no le piden nada las coreanas yo no sentí tanto el efecto matificante sentí que me hidrataron al otro día amanecía la piel muy bonita pero no me matificó más bien me hidrato tienen té verde y ácido hialurónico y suero hidratante en qué momento te van a matificar no pero están muy buenas muy muy buenas y por acá estas dos de la marca kiss new york esta es de miel la utilicé un día que sentía la piel muy irritada como muy roja como de esas veces que sientes o que te maquillaste o que te desmaquillaste con muchas ganas me puse esta mascarilla y me calmó tremendamente la piel esta es de miel y algún día que traía la piel que los granitos utilice esta de carbón activado y que minimiza poros no sentí que me minimizó los poros pero sí sentí que al otro día las imperfecciones estaban más calmadas así que estas mascarillas de kiss también salen muy buenas se las recomiendo me parece que se llama la marca de face shop esta creo que es de momiji si no estoy equivocada y hidratación y calma de hecho con las dos con miel la de miel y caléndula con esas dos sentí hidratación y calma entonces tienes rosáceas y tienes cosas esas por supuesto que estas te las recomiendo y ahí terminó la sección de las mascarillas para las rojas y ya por último este suero de la marca lilash también se ha terminado por completo y tengo que decirles algo con este llevo tres botes lo utilicé todo el año pasado y parte de este y siento que mis pestañas se estancaron ya no sentí que crecieron más si me crecieron hasta un tope de ahí ya no crecieron más ese producto no lo vuelvo a comprar y te hace crecer las pestañas sí pero hasta cierto hasta cierto momento ahorita estoy utilizando otro que estoy sintiendo que me está dejando el pestañazo increíble que estoy yo de que cambie y me o sea veí la diferencia en la semana uno te siento que se estancó entonces ya no lo voy a volver a comprar porque una está bien caro y dos se estancaron mis pestañas así que este no lo vuelvo a comprar y bueno pues así llegamos al final de la edición número 25 de los productos terminados espero que les haya gustado y que les haya encantado yo desde aquí les mando un beso enorme no olviden dejar su huellita del amor muchísimas gracias por eso ustedes y yo nos miramos en el siguiente vídeo adiós adiós